El zorro lo están esperando porque siempre lo ven a caballo, lo ven por televisión, por fotos, por Facebook, por todos lados lo ven al zorro y quiere que venga acá a la casa del zorro. El zorro es un justiciero, el zorro es el único superhéroe que no tiene poderes, el zorro es del pueblo, así que llevamos la bandera del zorro a todos lados para buscarse aquí. Creo bastante, la verdad que nos viene bien porque con todo esto no nos ayudaron de ningún otro lado sino de ustedes mismos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.